Nos está visitando el coordinador para toda la zona de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, ese es el nombre correcto, popularmente conocido como AFSCA. Son términos que es importante destacarlos porque habla también de una determinación política cuando se dice la ley de medios. Y claro, el nombre correcto habla de otra variante que es, por ejemplo, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es mucho más abarcativa. En el caso del AFSCA, generalmente se salta el hecho de que es una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque uno dice, bueno, sí, los de la radio manejan los términos concretos. Pero lo importante es que nos vino a visitar, se levantó muy temprano, está muy disgustado, cometido, pero lo vamos a dejar para otro término porque hoy es el cumpleaños de él y no quería... Ah, no, no, vamos a felicitarlo por el cumpleaños. Quiero ahorrarle un disgusto tan temprano, metido. Bueno, muchas gracias Eduardo por venir, están con mucho laburo. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos y que nos cuentes cómo venía la mano. Sobre todo hoy que se ha conocido esta noticia de que la Corte Suprema le ha pedido a la Procuradera General que ahora ya empiece a mover fichas en otros términos. Y obviamente que la idea es que dialoguemos un poco sobre la situación de las radios en Neuquén Capital, que es Neuquén y Río Negro, más allá que no tengas incidencia al estar pegado con Cipolletti. Bueno, bueno, muy bien. En primer lugar, un saludo a Meteoro, para alivianar esa carga de que me he hecho madrugar. Feliz cumpleaños Meteoro. Y otro saludo a los locutores, porque es el Día del Locutor y vale ponerlo fuerte. Hay un montón de gente en la provincia que desempeña esta tarea. Todo aquel que la desempeña es merecedor de su reconocimiento. Estamos a la búsqueda progresiva y paulatinamente de colaborar en el proceso de legitimación de todos los locutores. Así que ese ya será un terreno en el que caminaremos con más fuerza. Está bueno lo del debate del nombre, porque servicios es una actitud, es una búsqueda de atender derechos. Así que servicios audiovisuales me parece que te remeda y te lleva a ese lugar. Y entre otras cosas, esta movida pretende ir de a poco, como corresponde a los grandes cambios, sostenida perseverantemente, profundamente, pero de a poco, pretende ir generando un cambio de paradigma en el proceso y en el arte de la comunicación. Y el primero es este, no sé si el primero, pero uno de los fuertes es el concebirlo como un servicio y mirar que uno está atendiendo un derecho humano a la comunicación digna, a la palabra respetuosa. Y esas cuestiones me parece que de alguna manera nidan en el nombre. Así que está bueno esto de clarificar que la ley atiende servicios de comunicación y no solamente la ley de medios, que es una forma acotada, popular, interesante de conocerla, porque bueno, así se la puso en escena y así la conoce la gente, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo. Yo me, la verdad, me sorprendo diariamente del potencial de esta herramienta y del potencial de esta política, porque la ley de servicios de comunicación no es más que una herramienta dentro de una política de comunicación y de inclusión que lleva adelante el gobierno nacional, que ha visualizado este gobierno, que ha puesto al debate de los legisladores, que ha tomado de un conjunto social demandante muy fuerte, mucha gente que lo propiciaba, lo buscaba, lo trabajaba, de alguna manera lo impuso. El gobierno con su sensibilidad social lo ve, lo releva, pone a su gente a trabajar y luego los legisladores la legitiman en la Cámara con una abrumadora mayoría. Siempre es bueno destacarlo. Son 156 votos a favor en la Cámara de Diputados, 3 votos en contra y una abstención. O sea que la mayoría es abrumadora, por ende es una clara ley del pueblo, trabajada por el pueblo y votada por sus representantes. El gobierno es solamente el artífice de ponerla en práctica y hacerla cumplir. Y ahí aparece nuestro organismo como órgano de aplicación. ¿Y por qué digo mucho dentro de esta política donde nosotros somos una pequeña herramienta? Porque para tratar de ser gráfico con el oyente, hace unos días viajé a Junín, San Martín de los Andes, a visitar dos escuelas secundarias que tienen orientación en comunicación y que tienen tramitada licencias de radio. Una de ellas ya tiene una radio en etapa de prueba, la otra todavía no. ¿Dentro de la escuela? Dentro de la escuela. La ley prevé reservas de autorizaciones para colocar radio de muy baja potencia en establecimientos escolares que respondan a un montón de condiciones internas. Entre otras estas son colegios con orientación comunicacional que trabajan el tema, donde hay un montón de materias vinculadas a la locución, a la artística, a la comprensión de textos, a la... Bueno, materias afines a la comunicación, al cine. Así son estos colegios, ¿no? Pero ¿qué quiero relatar? Yo fui por la Ruta 40, que está reparada y absolutamente, digamos... Transitable. Transitable, hermosa, desde Zapala. Yo salí desde Zapala. En adelante. A la derecha de la Ruta 40, si uno la transita, va a observar unos rollos de cable negros que ahora están siendo enterrados, esos rollos de cable negros. Esos rollos de cable llevan la fibra óptica. Esa fibra óptica lleva en su interior el potencial, porque todavía no está iluminada prontamente, es un proceso largo este, pero lleva el potencial de transmisión de cualquier tipo de señal que vos quieras mandar por esa fibra óptica. Llego al colegio. En el techo del colegio veo la antena de ARSAT. Entro al colegio y me encuentro con todos los niños con la netbook. Voy al aula de comunicación que tiene un departamento y me llevan, en el caso de San Martín, me llevan ya a conocer la radio experimental que tienen, donde había más o menos unos 15 chicos jóvenes con una profesora trabajando. Esto es una política de inclusión, una política de reconocimiento, una política de visibilización de comunidades, de realidades culturales, de acercamiento de información. Internet debe llegar con buena calidad a todos lados. Las personas deben acceder a eso con facilidad. Al mismo tiempo deben poder transmitir las noticias que de ahí reciben, que les parezcan importantes, como las que vos estás poniendo en conocimiento de la gente. Estábamos, recientemente tiraste al inicio de que la ley de medios ya está en una instancia de avance con respecto a la resolución de la Corte. La procuradora, esa información, mucha de esa información nos baja por Internet. Bueno, esto está a la mano de cualquiera de los chicos de Cordillera hoy en día a través de ARSAT, a través de Argentina Conectada, a través de sus netbooks. Y además la pueden contar, si la quieren contar, al mismo tiempo que arman su programa de comunicación artística con sus músicos, con sus artistas, con sus locutores, con sus intereses en funciones regionales o locales. Es una política de inclusión muy, muy importante la que lleva adelante la Argentina. Muy difícil de ver a veces si uno no la mira con ojos de análisis. Ruta 40 nacional, fibra óptica a la derecha. Es como que están haciendo en la Argentina, cuando vos recorres esa ruta, una ruta al lado. Hay que mirar bien. Es como una banquina ancha que se ve. Esa banquina ancha es cuando preparan el terreno. Luego hacen una zanja. Luego de la zanja entierran el cable, ¿no? Pero es un trabajo de altísimo, digamos, mano de obra y de altísimo potencial inclusivo. Bueno, dentro de todo eso, la ley de medios colaborando, colaborando, aportándole a la comunicación, a la integración, a la hermandad entre nuestros pueblos. Justo hoy, cuando arrancamos, si bien la noticia bomba fue ayer a la noche, ¿no? Cuando se conoce esto del avión de Evo, que es una... Que, bueno, ya el ALBA o UNASUR lo han denominado atentado, porque el avión podría haberse caído. Porque, bueno, uno no sabe nada de aeronáutica. Pero entiende que, claro, al cambiar el trayecto en pleno vuelo, te puede pasar cualquier cosa. Por el tema del combustible, las rutas aéreas, ¿no? Sobre todo en un tráfico tan grande como... Hacérselo era un atentado. Y hoy en la mañana, cuando ya veíamos las noticias, las conferencias del ministro de Defensa de Bolivia, el vicepresidente de Bolivia, que, bueno, vos sabés, un tipo muy formado, García Linera, y en un tono de sorna, porque la verdad que se lo tomaron bastante bien, están enojados, pero hablaron con mucha diplomacia, dice, los países colonizados ya sabemos en qué parte del mundo están, ¿no? Diciéndole, no tienen ustedes capacidad de decidir sobre nada, ¿no? Hablo de algo, pero... Claro, la capacidad, sí. Y yo me preguntaba, digo, si no estuviera Telesur, o si no estuviera el portal este RT en español, que también trabajan con una celeridad muy importante, el minuto a minuto, ¿en qué fuente nos hubiéramos basado, no? Si esto pasara, no sé, suponete en el 89 o en el 95, las fuentes hubieran sido los dos o tres multimedios, o las corporaciones que tienen acceso a corresponsales en todas partes, y andás a ver cómo nos llegaba la información, porque la conferencia del presidente de Luis Boliviano, o las declaraciones de Evo desde el aeropuerto de Austria, no salen por ningún medio de los corporativos que llegan a través de las señales oficiales, ¿no? Llegan a través de Internet con estos medios que ya tienen capacidad de transmisión satelital, pero que por ahora laburan mucho por Internet, y después por los portales web del minuto a minuto, ¿no? El Twitter y todo esto que está sucediendo. Pero si no fuera así, si uno lee los diarios hoy, o se, no sé, yo a la mañana pongo TN porque son los únicos que laburan desde las seis, ¿viste? No sale nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Es casi un hecho, un chiste, ¿no? Que Evo se enojó porque le querían requisar el avión. Esa es la lectura política que hace. Por eso yo decía, mirá el tema de la pluralidad de fuentes, la importancia que tiene hoy en un medio de comunicación. Esa batalla, en términos históricos, si uno hace un recorte de los últimos años, el imperialismo nos la ha ganado. Por eso el hecho consumado de tu relato es la altísima dificultad para acceder a una comunicación plural, a una comunicación veraz, además, donde las noticias que aparezcan sean noticias reales. Esa batalla nos la ha ganado porque ha logrado monopolizar la comunicación a través de ser el dueño de la gran mayoría de los medios con cobertura nacional e internacional. Por eso es imprescindible que la Corte falle a favor del artículo 45 de la ley nuestra. Ahí te quiero interrumpir. ¿Qué pasa si falla a favor? Si falla a favor empieza el proceso, bueno, si falla a favor y la Corte, digamos, cierra la constitucionalidad de ese artículo, comienza a ejecutarse el proceso de desinversión. A ejecutarse el proceso de desinversión significa, en términos concretos, que todos los cables que andan dando vuelta por la Argentina y que pertenecen al monopolio Clarín, necesariamente van a entrar en licitación de oferentes y van a aparecer otros interesados que los van a adquirir, porque Clarín se tiene que despojar de toda esa estructura, o de forma voluntaria o lo despoja el Estado a través de la propia AFCA. O sea, eso sería simbólicamente, porque después de eso obviamente hay procesos de desinversión en todas las provincias, en todo el territorio, hay licenciatarios que exceden la cantidad de licencias que la ley permite, pero lo más simbólico es lo de cablevisión, por la gran cantidad de licencias o de prestaciones, porque muchas no son licencias, que tienen en todo el país. Entonces, si falla a favor de la constitucionalidad, o sea, si se legitima la constitucionalidad del artículo 45 en el Tribunal Superior de Justicia, en la Corte, perdón, en estos días, en estos meses, se inicia el proceso de desinversión. Y el proceso de desinversión es el que permite empezar a retrotraer progresivamente esa batalla que ya nos han ganado, que es la batalla de consolidar el monopolio al servicio de los intereses de un sector que es el que reproduce las noticias que quiere, de la forma que quiere, y que de esa manera coloniza en forma clara el sentido común, digamos, del sujeto. Y uno termina hablando de lo que escucha o de lo que ve, creyendo que lo que escucha o de lo que ve tiene una legitimidad, y resulta que no te están mostrando ni la décima parte de la verdad, y hay un 90% de noticias que no quieren mostrar, que las ocultan, y lo que muestran, muchas de ellas las manipulan. Entonces el fenómeno de Evo podría haber pasado a ser una anécdota, si no estuvieras vos, si no estuvieran radios como esta, si no estuviera Telesur, etcétera, etcétera. Pero ustedes son buceadores dentro de esa realidad. Esa realidad tiene que llegar a los hogares en forma más espontánea. Claro. Porque no todos tienen la capacidad de bucear para encontrar el objetivo. Y aparte no estás en la misma igualdad de condiciones que vos. Claro. Bueno, bueno. Es con esto de conectar igualdad, con esto de las netbooks, como comentábamos antes, uno va ampliando también la base de buceadores. Hay muchas personas que pueden bucear con la TDA. Mucha gente puede ir a la búsqueda de información más plural. Pero la verdad de la historia es que vos entras de 10 comercios a 9, y no sé si a 9, pero muchos comercios tienen puesto este TN en la pantalla. Y eso es lo que termina generando la opinión pública. Porque uno entra hasta un ratito esperando que lo atiendan y ahí capta una noticia. Claro, pero ahí es donde uno tiene que analizar, yo te lo digo humildemente como un obrero de la comunicación, que eso yo lo debatía con otros amigos. Decía, cuando hablábamos, por ejemplo, uno de los diarios más reaccionarios que tiene Europa, que es el diario El Mundo, tiene un servicio de noticias que es espectacular, ¿viste? Cada un minuto están renovando la plantilla. Cuando yo tuve oportunidad de trabajar en Telesur el año pasado, hacer unos reportajes, hablaba sobre eso y me dice, uno de las argentinas que está en Telesur, me dice, lo que pasa es que tienen una plantilla de precarizados, como sea, o super explotados, pero laburan 20 horas al día. O sea, creo que tienen una guardia de dos horas, pero después están todo el tiempo laburando. Y creo que eso es lo que nosotros también tenemos que discutir cuando hablamos de mejorar o ser superiores, no alternativos, sino mejores. En el aspecto que están laburando, digamos, yo le decía, bueno, pero ponés tema. Sí, pero tienen un tipo en vivo a las 6 de la mañana. Y eso es importante que los que queremos dar una batalla lo entendamos. No podés arrancar a las 9, no podés arrancar a las 10, o no podés tener un buen programa, pero de 2 a 4 solamente. Hay que ver la manera de incorporar más gente, más laburo, más contenido, para dar un contrapeso. Porque en realidad, suponete, acá hay un monopolio mediático de ya sabés qué empresa y qué radio, y la crítica, bueno, pero se llevan toda la pauta, se llevan todos los acuerdos, compran publicidad, lo que ya se sabe de los medios locales. Yo quería dar vuelta al debate, sí, sí, pero están transmitiendo en vivo todo el tiempo. Creo que eso es bueno también tenerlo para decir, hay que generar también el laburo. Es verdad, hay una necesidad de... Vos te definiste como un obrero, y yo me voy a parar ahí porque está bueno, pero además son luchadores y transformadores de realidades. Hay distintísimos grupos en todos lados que están permanentemente cuestionando la realidad, tratando de transformarlas desde su sujeto. Todos somos sujetos históricos, tenemos un tránsito, y aprovechar esa vida en función de tratar de hacer el mejor aporte posible a la realidad que, por naturaleza, es adversa a las sociedades solidarias y a las sociedades que pretenden el bien común. Entonces, esa es una lucha la tuya, la tuya y la de muchos, una lucha cotidiana de obrero en la construcción de un proceso. Yo lo veo así, y está buena tu reflexión porque hace a que uno redoble el aporte. La ley nuestra busca equilibrar esas cargas también, pero lo que ocurre es que son procesos que están adentro de un contexto que hay que ir modificándolo con variables múltiples, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, conceptualizando territorialmente, etc. No se puede abordar la problemática, entre comillas, entre comillas y con todo respeto y más en el diálogo utor, ¿no? Entre comillas, un poco corporativa de la visión del trabajador en relación al conjunto de los sujetos que son los oyentes, que son, entre definitiva, los verdaderos destinatarios del producto, que son siempre muchísimos más, pero tampoco puede uno desconocer al trabajador. Entonces, hay un equilibrio ahí que hay que ir logrando. O sea, las estructuras deben estar blanqueadas, la gente debe estar con sus certificaciones. Son procesos, procesos que se van a dar. Yo estoy seguro porque nuestra herramienta funciona, nosotros vemos que funciona, tiene una lógica interna en su diseño que es bastante equilibrada, tiene algunas sobreaparentes, digamos, sobreestimaciones, que veremos si son sobreestimaciones o no. Hay quienes consideran que va a ser muy difícil lograr el 33% de voces en forma comunitaria, y hay quienes creemos que es posible y lo vemos muy reflejado en las cordilleras, en las áreas desprotegidas, donde van naciendo voluntades que se quieren sumar a un proceso comunicacional y que necesariamente son radios comunitarias, no hay otra alternativa ahí, que no tienen capacidad de generar sostén económico de sus trabajadores, solamente sostén económico de la estructura, digamos, pero no pueden generar trabajo. Entonces aparecen grupos de voluntarios, cooperativos que tienen como objetivo propiciar una comunicación diferente sin tenerlo como fuente laboral, ¿no? Pero cuando uno va internalizándose en las ciudades ese fenómeno prácticamente desaparece y son claras empresas, pequeñas empresas de trabajadores con servicios de comunicación más o menos fortalecidos y con más o menos compromiso social. Y esa ahí pareciera que es más difícil que el 33% se logre, pero en las áreas rurales esto es un hecho. Yo creo que cuando se equilibren al final todas las cuentas, dentro de un tiempo, vamos a estar muy cerca de los números que el legislador puso ahí, ¿no? Uno generalmente cuando plantea esto de la comunicación es que genere los puestos de laburo que corresponden. Por eso uno dice, si vos lo generás, tenés el contenido todo el día. Claro. Ahora, si vos le vas a decir, no, pagate vos con tu publicidad, vendés publicidad y te pagás el sueldo, es mucho más probable que no lo generes eso. Yo otra cosa que veo, pero ya entrando en una visión para intercambiar miradas hacia adelante, no desde mi función, hacen a mi función, pero no tengo ninguna tarea al respecto, pero yo qué veo como visión, como futuro, realmente veo que si la ley quiere honrarse en todo su contenido y se para en su artículo segundo donde se define a la comunicación como un servicio público y al derecho a atender como un derecho humano, el Estado va a tener que poner más recursos acá. Va a tener que fortalecer más radios o más canales de procedencia estatal, porque no se sostienen los servicios públicos desde el privado. Los servicios públicos siempre se sostienen y se equilibran desde el Estado, todos ellos, escuela, salud, bueno, lo que se le ocurra. Claro. Entonces, para poder lograr ese equilibrio me parece que va a tener que aparecer una mayor inversión del Estado que se irá viendo más adelante si lo que digo tiene algún sentido, ¿no? Dentro siempre de la pluralidad y de la búsqueda de la integración y de la democratización de la palabra, pero el proceso me parece que en algún momento va a tener que mirarse desde ahí, desde el fortalecimiento de las estructuras en términos de políticas de Estado, no solamente en letra y en acción de funcionarios, sino en inversión clara y concreta de medios de comunicación. Que es lo que también en el fondo, veladamente la derecha, lo hace aparecer como la búsqueda de cambiar, digamos, de monopolio, de pasar de un monopolio capitalista y concentrado en cuatro o cinco manos a pasar a un monopolio del Estado. Y esa sería la forma en la que peyorativamente, arteramente quieren socavar el verdadero objetivo de esta ley. Yo lo que trato de decir es que si se lo concibe como servicio público, concretamente, nosotros no podemos ir a la cordillera a fomentar y generar radios si al mismo tiempo no tenemos una herramienta fuerte de equipamiento. Porque nosotros hacemos todo, pero después la gente tiene que luchar por el equipamiento, o sea, tiene que venir de la mano, tiene que haber otras políticas de integración que se están gestando, ¿no? Que le permitan, entiendo yo que las radios comunitarias van a tener que tener alguna exención impositiva, van a tener que tener claramente alguna subvención en términos de energía eléctrica, porque les cuesta muchísimo sostener energía eléctrica. Es como hacer una reforma agraria, pero no le das crédito. Claro, hay algo ahí que tiene que empezar a gestarse, ¿no? Eduardo, quería, un poco, y agradeciéndote el tiempo, porque te has quedado un montón y están en un día laboral a pleno de miércoles, en la región, digamos, ¿cómo está el tema de las radios en la región? Que está, hay una sobresaturación de radio, ¿cómo van a manejar eso? Nosotros hemos, ya estábamos en eso, ¿viste? Me imagino que es complicado, porque la idea no es cerrar nada, pero también tenés que ordenar. Sí, sí, pero no es, sí, es complicado, pero digamos, se puede, se puede, hay equilibrios que se van a lograr, este, en primer lugar, la forma de propiciar la regularización es a través de los concursos públicos, no hay otra forma, por consiguiente, el organismo debe ser más ágil en los concursos públicos, la ley establece, casi te diría, dos concursos por año, digo casi, porque la ley dice que ante la demanda de un potencial licenciatario, uno tiene seis meses para resolver esa demanda, cosa que no estamos cumpliendo, por eso digo dos por año, seis meses, más seis meses, dos. Claro. Estamos todavía tratando de definir el concurso de octubre del año pasado, que esperemos se lo sube pronto, un concurso que salió muy bien, que se participó mucha gente, que se trabajó mucho, que lo trabajó la senadora Nancy Parrilli en ese momento con un grupo de colaboradores, nosotros no estábamos todavía, nosotros aparecimos el primero de diciembre en el escenario, y bueno, yo estoy tratando y el organismo está tratando de terminar con ese concurso, que significa que se conozcan quienes son los que ganaron el concurso, por ende, que adquieran sus licencias, porque eso es lo que nos permite llamar a otro y a otro y a otro y a otro, es la forma, la forma de regularizar es a través de los concursos, no hay otra manera. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando a través de las intendencias de la provincia del Neuquén que no fomenten, que no habiliten nuevas licencias comerciales a potenciales radioemisoras que quieran surgir. Nosotros nos hacemos cargo de la realidad preexistente, o sea, nos ponemos a trabajar para regularizar la realidad preexistente, o sea, la realidad de hoy, pero tenemos que parar con esto, porque si nosotros todos los días nos despertamos y alguien nos dice que en tal lugar están prontos a poner una radio, después la ponen y la municipalidad le da el permiso comercial y empezamos, entonces esto no se para nunca, nosotros tenemos que tratar de evitar que eso suceda, estamos pidiéndole colaboración a los municipios, los municipios están colaborando y con la realidad preexistente que la estamos censando todos los días, avanzamos con el censo, ¿por qué esto digo todos los días? porque es lento, porque son muchas, pero ya tenemos casi la torta terminada, hay que viajar, hay que ir, ver, bueno, lo cierto es que ya tenemos bastante terminada la realidad preexistente, sobre esa realidad hay que llamar a concurso, estamos esperando que se cierre el concurso de octubre del 2012 y así se llama otro, en el interín, en el interín recibimos a los propietarios, serían licenciatarios si tuvieran la licencia, a los que están a cargo de las radios, que están al aire, que hace 5 años, 6 años, 10 años, que están al aire, que algunos se han censado en el censo del 2009, 2010, otros se han presentado al concurso de octubre del 2012 y otros no han hecho ni una cosa ni la otra, ellos los estamos invitando a que se acerquen al organismo, que se presenten, que presenten su radio, que se identifiquen, que comiencen a cumplir con lo que la ley establece en su estructura de contenidos, producciones propias, acotamiento de publicidades a determinados tiempos, bueno, obviamente, el cuidado de los niños, el cuidado de no discriminaciones, el cuidado del género, o sea, que se embeban en la propuesta de la ley y que se preparen para concursar, nosotros vamos a ser mucho más severos con aquellos que sabiendo que hay un nuevo concurso, no se presenten y no tengan razones, porque ahora hay algunas razones, pero a medida que la ley se conoce, nosotros... Porque sale, por ejemplo, este concurso que viene ahora, se presentaron 15 o 20, 27 acá, 27 y van a quedar 8, si no me equivoco, el resto se puede volver a presentar y se puede... Claro que sí, nosotros estamos propiciando que el organismo... Pero ahora, si vos no te presentes ninguno, es como que vas perdiendo una legisibilidad... Y llega un momento que tenés que tener intimidaciones nuestras, como que, ¿a qué estamos jugando? Usted tiene que sacar el carnet conductor, yo le puedo soportar que maneje sin carnet porque no estoy llamando a examen para el carnet, pero llevamos a examen, usted no se presenta y llega un momento y tengo que decir, señor, usted no puede seguir manejando. ¿Sabés qué? Mirá qué reflexión quería compartir. Ayer apareció un comentario de una periodista mendocina en Twitter muy... de radios alternativas que decía, el grupo 1 a través de sus diarios saca una encuesta, da a conocer una... en realidad no es encuesta, cuando es rating ¿cómo se llama? Una medición de audiencia en la cual se pone muy horondo el grupo porque dice, de las 10 radios más escuchadas en Mendoza Capital, 6 son nuestras. Entonces, la mina dice, si lo mirás fríamente, decís, se están haciendo cargo de que tienen el diario más leído, un diario muy fuerte de circulación que es un grupo monopólico y te dicen, de las 10 radios, 6 son mías. Claro, es un logro a nivel comercial tan importante que ellos sienten que lo tienen que dar a conocer. Ahora, es absolutamente ilegal. Bueno, y hoy veía acá en Neuquén hay una radio satelital que pone la cara de la nata, de... no quiero hacer hincapié en eso porque no quiero poner tensión en eso, sino creo que es también una mal... no es mala intención, me parece que una mirada que no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿no? Pero pone la cara de la nata, de Lalo, de... no sé si de Longobardi y no sé quién más, 24 horas es la mejor información y yo pasaba hoy en la bici y digo, ¿sabe que está prohibido tramitar 24 horas? Bueno, nosotros nos estamos reuniendo, mañana tengo otra, me reúno una vez por semana con los empresarios que administran licencias que están al frente de 3, 4, 5 radios en la ciudad y le ponemos en conocimiento sus obligaciones y establecen con nosotros al menos en términos de relaciones al menos por ahora institucionales, de respetos mutuos, la verdad que nos viene yendo bien en ese marco, porque no vemos el resultado todavía, sino lo que vemos el vínculo. Establecen con nosotros un compromiso de adecuación a la ley progresivo de acá a diciembre, de acá a enero, de acá a febrero, depende del momento en el que vamos. O sea, nos dicen, si no, no, yo sé que estoy en regularidad, que no puedo bajar todo este contenido, estoy armando un programa a la mañana, estoy armando un programa al mediodía, yo creo que para diciembre yo ya tengo el 35% de producción propia. Dicen eso, ¿me entendés? Vamos a ver si eso lo cumplen porque nosotros tenemos que volver, pero por sobre todas las cosas para que eso sea claro y preciso y esto no es evadir la responsabilidad, solamente sopesar las cargas de tensión social, porque ¿por qué puede ese tipo decir lo que dice en Mendoza? Puede decirlo porque hay una percepción de que ese artículo 45 posiblemente se considere inconstitucional. Hay una impunidad sobre esa situación. Entonces, él está diciendo yo soy ilegal, pero esa ilegalidad está en debate, porque eso es lo que está en debate, justamente lo que el hombre de alguna manera informa. Pese a que la Corte, pese a que la Cámara, perdón, la Cámara, la última que falla, ya falla desmenuzando el 45 y fortaleciendo la constitucionalidad de todo lo que hace a la multiplicidad de licencias de FM y solamente deja como posible de inconstitucionalidad las licencias de los cables. O sea, el tema de fondo en este momento es Cablevisión. Todo lo demás estaría ya dentro de la constitucionalidad. Ya dentro. Acá ya empieza a marchar, te tendría que estar marchando. Correcto. Pero el AFCA, hasta que no tenga esa herramienta plena, no va a poner en juego la desinversión. No la va a poner. Entonces el tipo lo puede decir todavía. En poco tiempo tiene que dejar de decirlo. Salga como salga lo de la Corte. Digamos. O sea, le queden todos los cables a Cablevisión. O no, o sea, la Corte falle sobre la constitucionalidad completa del 45 o lo deje como lo viene diciendo la Cámara en relación a que los cables no se tocan pero las FM sí, ese tipo de las FM tiene problemas en la cantidad de licencias que tienen en una misma localidad. Pero ahora se jacta de estar irregular y esto no es lo único. O sea, pasa, ahora, ¿qué están haciendo las delegaciones? Las delegaciones están entablando con los cableros y con los propietarios o administradores de licencias y digo, hago la salvedad porque muchos son gerentes de varias licencias se presentan como responsables de las radios pero los licenciatarios son otros. Bueno, con esos sujetos estamos entablando vínculos de adecuación a la ley progresivos. O sea, de acá a diciembre de acá a enero de acá a febrero donde nosotros tenemos que volver a ver el cabello. Algunos ya lo están cumpliendo porque lo vemos, lo podemos percibir, empiezan a mejorar cuestiones. Nosotros tenemos organizado un sistema de fiscalización que fiscaliza en forma aleatoria, así que cuando fiscalizan algunos medios que hemos visitado dicen, mira, apareció este programa acá a la mañana o mejoraron, hay una movida que se va a empezar a plasmar. pero en eso el trabajo nuestro es denso y es persona a persona y tenemos que darle un tiempo porque no podés, hay gente trabajando ahí, aunque son pocos, hay gente trabajando. No, claro, el tema es que no se aprieta el laburante, viste, como hace, de hecho, Clarín dice, bueno, bueno, enseguida te dan vuelta la torta, te dicen, no me dejan trabajar, tengo que despedir gente, bueno, entonces, hoy por hoy no nos pasa, la verdad no nos pasa, el diálogo es bueno. ¿Cuántas radios tenés idea técnicamente en Neuquén? Bueno, es la pregunta de rigor, esa que pareciera ser el centro de la... En Neuquén estamos por arriba, alrededor de las 60, digamos. ¿Y cuánto tendría que ser, digamos, lo que vos decís? No, no hay un número relativo a población, hay un número relativo a aire. Porque yo me mareo con el tema de Cipolletti o Centenario o Vista y Cómo César. Nosotros estamos en un área de conflicto porque todo el aire se comparte, en definitiva, también con Cipolletti o a Cipolletti o a Cipolletti y para acá y se escuchan unos, nos escuchamos unos a otros, por eso es una de conflicto. Eso se trabaja, bueno, el día de mañana no muy lejano con la digitalización de los servicios, con los filtros de emisión, con los ajustes de señal, uno va logrando disminuir la interferencia y las superposiciones. No está establecido... Uno dice Cipolletti pero Centenario Cincosalto, Plotier, estamos en una zona de interferencias y de ruidos que además fue producto de una generación casi anárquica que muchos celebraron. Por eso estamos sobre la base cuando se trabaja este tema, por eso a mí es un tema que de alguna manera este, a ver, el común denominador de los preocupados por el tema nacieron en forma irregular. Nacieron en forma irregular. Claro. ¿Me explicó? Entonces es como como que digamos la oportunidad que se le presentó a determinado grupo de compañeros o compañeras de poner una radio se le presentó al de al lado y 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 de golpe se dieron cuenta que no daba para tanta cantidad y se interfieren ahora en la fuente laboral ¿no es cierto? Y entonces nos preocupamos pero la realidad mucho de ese conjunto vivió la misma situación o sea son entre comillas semejantes los orígenes no de todos pero de la mayoría por eso me parece que hay que ser muy tolerante con el de al lado con el vecino con el compañero en el fondo de trabajo y hay que permitirle al Estado en este caso a AFCA ir regularizando progresivamente sin hacer uso de ningún garrote sin homologar ni trasladar acciones a lo que fue la imaginaria acción del viejo Confer que pareció un órgano de censura tratando de consensuar pero al mismo tiempo siendo firmes y yendo hacia el norte del cumplimiento de la ley el tema de la forma en la que se van a regularizar las situaciones de la competencia con el aire con la señal es a través de los concursos cuando termina ese proceso no lo sé cuando empezó en octubre claramente en octubre del año pasado una ley más o menos oxígeno aceitada cada seis meses vos estás llamando cada seis meses vos tendrías que estar llamando y de esa manera vas regularizando para lo cual la CNC tiene que ir haciendo un reconocimiento y una entrega de señales a poner en concurso porque ahí hay una competencia con otro organismo que es el organismo que vela en definitiva por las por las señales tanto de telefonía celular como de radios como de BLVHF todas las señales que andan en el aire el organismo que monitoriza y que de alguna manera tiene la potestad de cuidar por el buen funcionamiento de eso es CNC ellos son los que nos van liberando las frecuencias para que nosotros las pongamos a concurso y eso es lo que a veces hace que se liberen frecuencias que alguna alguna radio la está ocupando porque CNC libera o sea te pone a concurso licencias que no están el 89-7 suponete claro él desconoce que hay una persona que AFCA la está en definitiva tolerando porque hace 10 años que está al aire y porque está la búsqueda de la licencia como la licencia no la tiene para ellos está libre y la ponen a concurso bueno el principal interesado en concursarla va a ser el que está en el aire pero puede haber otro entonces ahí es donde se requiere la responsabilidad de la propuesta comunicacional la responsabilidad del servicio que cumplen en la propuesta de concurso que hacen me explico porque si no la pueden perder bueno estas cosas hay que caminarlas de a poco despacio con cuidado pero hay que caminarlas juntos porque si no es como que se viola el espíritu de la ley uno dijera bueno vamos a regularizar así se cierra todo lo que es irregular claro bueno es un desastre primero porque la gente queda sin trabajo y después porque no se cumple con la búsqueda de la pluralidad entonces además no tendría un sentido eso ¿cuál es el sentido? el sentido es acompañar el proceso pero el proceso tiene que ser un proceso dinámico de moverse hacia adelante no un proceso estanco ni que se mueva para atrás entonces bueno en eso estamos tratando de trabajar para lo cual el elemento central es que se resuelvan los concursos porque de esa manera uno puede ir creciendo rápidamente y el otro es que se vayan cumpliendo se vaya cumpliendo con la ley en lo que a estructura programación se refiere progresivamente también pero con dedicación para que no pase esto que vos acabas de decir las 24 horas fulano, mengano o sultano desde afuera y si eso no genera una matriz de opinión imagínate 24 horas bajando línea así pases música pero vuelvo a insistir son años de historia que hay que revertir desde un estado que para este tipo de funciones tiene un pedacito de presupuesto muy menor nosotros somos un grupo muy pequeño en términos de la estructura que tenemos que administrar pero por sobre todas las cosas es razonable es ético es respetuoso hacerlo en forma considerada con los sujetos que están en infracción pero no están en infracción porque sean solamente infractores porque el estado lo concibió en su momento hasta lo fomentó en su momento y bueno ahora aparece un organismo que dice ah usted está en infracción tiene que cerrar no se puede hace 12 años no se puede trabajar así hay uno que respetar a la gente hay que establecer acuerdos y deben cumplirse los acuerdos sobre el respeto a la ley no acuerdos que uno invente leyes nuevas sobre el respeto a la ley establecer acuerdos y que se respeten así que eso es lo que estamos empezando a construir en estos primeros seis meses nos está yendo bien no hemos tenido problemas para ser honestos la gente nos recibe con gusto y hay que trabajarlo y hay que recorrer la provincia porque esto pasa en toda la provincia entonces también eso es parte de una necesaria comprensión de los que viven acá que son muchos en poquito espacio de territorio y nosotros tenemos que llegar a Chosmalal Andacoyo San Martín Junín Villa Langostura en toda la provincia pero bueno eso no te excusa solamente ponen evidencia que es una realidad que hay que construir y hay que equilibrar y hay que ser federal inclusivo y respetuoso todas las realidades acompasadamente acá estamos mucho más tiempo que en otros lados eso es obvio es así pero tenemos que estar entonces el organismo con el correr del tiempo va poniendo mostrar en ese tema que tanto preocupa la tarea y en los temas que preocupan menos pero que son esenciales en la ley como la generación del 33% que la ley que pretende generar como la articulación de los espacios la capacitación de su recurso el conocimiento de la herramienta en todos esos temas nosotros tenemos una actitud docente y andamos por las escuelas empezamos a concertar talleres de capacitación se larga uno pocos días más ya lo vamos a comunicar acá en Neuquén bueno hay que hacerlo eso porque es parte esencial articular todo ese sector de radios comunitarias que están haciendo nosotros estuvimos en el cumpleaños hace poquito de la Puel Mapu una radio mapuche con una fortaleza hermosísima del oeste nos va a ayudar esa radio porque tiene una instalación y una estructura edilicia muy valiosa a concertar una serie de actividades en esa zona pero con qué propósito que la gente se conozca que la gente se articule que puedan empezar a generar su propia producción en función de que hay hay realidades que se empiezan a interactuar porque es muy difícil generar propias producciones para algunos grupos para otros que tienen más experiencia casi ustedes y otros más pero hay grupos que necesitan conectarse con ustedes con otros con otros con otros bueno por eso estamos generando foros de interacción hemos generado un foro muy lindo que le llamamos de seguimiento de la implementación de la ley y ahora se ha generado un foro de interacción entre las distintas instituciones del estado que tienen áreas de comunicación popular donde está el INTA el INTI el SENASA otros organismos y también ahí tratamos de interactuar el CNC el CNC es un poco el rector de muchas cosas tratamos ahí de interactuar en forma coordinada para poder generar una política inclusiva más integral por eso digo que es un cambio de paradigma que vale la pena y es progresivo y es progresivo Eduardo gracias por el tiempo la paciencia te quedaste un montón que así que nos ponen contentos a nosotros nos gustan las notas largas y explayarnos por eso estamos tan tempranos así nadie nos jode pero la verdad que está a nosotros como una radio cooperativa que ahora tiene la posibilidad de trabajar incluso con una señal muy comercial como el Arrocampo que también es una experiencia rarísima es como una McDonald's siempre ponemos el ejemplo manejada por una cooperativa de panaderos digamos que sería que puede pasar eso en alguna parte pero lo cierto es que también para nosotros es importante estar a tono con esos cambios que de alguna manera también los acompañamos cuando surgieron y estábamos en un multimedia que nos costó también el puesto de laburo y ahora que estamos en otra posibilidad y por ahí en esta cuestión de la autogestión y de generar contenidos permanentemente saber para dónde van marcadas las cosas así que para nosotros es súper importante cada visita que hace el AFSCA a los estudios de Arrocampo así que estamos en permanente contacto y sobre todo para generar estos debates justo hoy en un día tan caliente en donde se atentó contra la vida de un presidente que es un símbolo también de las nuevas comunicaciones amerita por ahí si me permitís si por eso quería cerrar con tu reflexión de lo de Evo la evidencia del totalitarismo la evidencia del imperialismo en una medida en una acción como la que le acaba de ocurrir a Evo Morales es clarísima yo creo que el oyente debe reflexionar sobre eso como este digamos el imperio del norte logra dominar al mundo y en particular en este caso como influye sobre la comunidad europea sobre los distintos países este generando la humillante situación de que un país este libre soberano este tenga un presidente en el aire y no pueda aterrizar no lo dejen bajar porque Estados Unidos sospecha que adentro de ese avión puede ir como polizón o como o como invitado de Evo este un un sujeto que que ellos consideran que ellos consideran que ha atentado contra contra los intereses de su nación por ser un agente un ex agente digamos de inteligencia que que se que se empieza a arrepentir y a contar realidades de las barbaridades que Estados Unidos hace con 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 su inteligencia o sea lo que me me parece que nos amerita es esa visión de eso es el totalitarismo eso es realmente el abuso de poder eso es realmente lo antidemocrático lo que hacen los imperios con los demás países y bueno hay que hay que solidarizarse con Evo hay que tratar de comprender lo que ocurre para fortalecer este sentimiento latinoamericanista que ha surgido en nuestro territorio y que nos engrandece como personas como sujetos que pretenden emanciparse de estas barbaridades de los imperios así que bueno esa sería mi visión la verdad me me entristeció la noticia Evo es un hombre que tiene un valor para todos los latinoamericanos este muy alto y pone blanco sobre negro que es el verdadero abuso de poder que es el verdadero totalitarismo que es la verdadera dominación y la colonización de un gobierno sobre los demás esta es la realidad la verdad y así anda el mundo así que más hoy que nunca fortalecer la voluntad de nuestra presidenta la voluntad de los presidentes latinoamericanos que van a la búsqueda de que sus pueblos sean soberanos independientes y toman sus propias determinaciones acá en la Argentina a un avión de Estados Unidos no se le permitió desembarcar un montón de equipamiento que traía en forma absolutamente irregular hace tiempo atrás ¿no es cierto? se toman decisiones de convicción nosotros batallamos para que nos liberen nuestra fragata hoy en día a nivel internacional están sancionando los fondos buitres por esa situación que se vivió en su momento en un puerto europeo concretamente nuestro gobierno lucha todos los días por tener un pueblo libre digno y por sobre todas las cosas soberano así que hacia allá las acciones hacia allá la solidaridad con Evo y claramente la sanción a Estados Unidos gracias por el tiempo hoy